Que la misma Mona ha dicho, yo no dije mentiras sobre ti, yo no dije nada que no se haya dicho, pero recuerda que todo lo que salió de mi boca fueron cosas que salió de tu pareja, no de mí, ¿ok? De que le robaste, de que te aprovechas de ella, de que bla 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 bla, todo lo dijo Mona. No lo dije yo, lo dijo Mona. Entonces, me dices, no, que métete en lo tuyo, y que ya no andes llorando, y que no sé qué, pero, Jeroz, tú pusiste tu cara de pobrecito cuando la gente vio cómo golpeaste animales, ¿no te acuerdas? O sea, la gente, mira, la gente te digo por qué empatiza contigo, porque estás pendejito, eres chistosito, y bla bla bla, ¿sí? Pero, muy aparte de tu personaje, maltrataste animales, ¿sí? Le pegaste a tus perros que tenías arriba, en el balcón, en el sol, y eso es, en la azotea, eso es maltrato animal, número uno. Número dos, la misma Mona contó cómo la golpeabas, cómo le levantabas la mano, y mil cosas más. Y aparte, la misma Mona contó cómo te aprovechas de su dinero, de sus ganancias, ¿sí? Y cómo le has robado. Corbe, carros, camioneta. Güey, a ver, yo solamente, así como la gente ve mis en vivos, y como tú ves mis en vivos, porque, ¿cómo sabes que estoy llorando? Ves mi contenido, ¿ok? Güey, no tengo nada en contra de ti, simple y sencillamente, creo que, ¿no me caí bien? Y que, yo creo que eres un tipo nefasto, y creo que Mona estaría mejor sin ti, pero esa es solo mi opinión. Así como opinaban de mi relación con mi expareja, que se aprovechaba de mí, que bla, 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 que era un mantenido. Güey, al final de cuentas, todos opinaron de mi relación, todos opinaron de mi vida, y yo me frustraba cuando me decían eso, pero, créame que yo no lo digo en mal plan, no lo digo en mal plan, no te conozco, pero, todos hemos cometido cosas muy malas, y tú también, entonces, sorry, me encantan los animales, amo a los perros, amo a los gatos, y, me caga que hayas golpeado a los perros. O sea, güey, desde ahí me caíste mal, porque no me caías mal, pero hasta que hiciste eso, güey, caíste de mi gracia, sorry, está bien. Y simplemente yo creo que la estrella de Mona es muy grande, y la tiene ella, ¿sí? Y ya, no me voy a pelear contigo, Jeros, o sea, güey, me vales verga, me vales completamente verga. Y ya, o sea, es mi opinión. Yo estaba en una entrevista, me preguntaron sobre ti, y yo solamente dije cosas que Mona dijo. Mona dijo que le pegaste, Mona mostró cómo le pegaste a los perros, y Mona dijo que le robaste. ¿Por qué te enojas conmigo? Lo dijo tu pareja, lo dijo la que se duerme contigo todos los días. Pero, ¿sí?